Los Incas versus los Chimú Chimú fue una cultura prehispánica que se desarrolló en la costa norte del Perú. En su desarrollo se distinguen dos etapas. En la primera se trataba de un reducido grupo localizado en el antiguo Valle Moche y zonas aledañas, del 900 a 1300 d.C., y en la segunda ya se habían conquistado un vasto territorio y era un reino en constante expansión, del 1300 al 1470 d.C. En su etapa de mayor desarrollo, sus dominios se extendían desde Tumbes hasta el Valle de Guarmey. Los Chimú se destacaron en el plano urbanístico gracias a las formidables construcciones. Muestra de ellos son Chanchan, la fortaleza de Paramonga, entre otras. Así también se destacaron en metalurgia, en lo que utilizaron una diversidad de técnicas y metales para su elaboración, y en textilería usaron tejidos de algodón, lana de llama, alpaca y vicuña. Su anexión al Tahuantinsuyo se dio de la siguiente manera. Las fuerzas incaicas estuvieron comandadas por el príncipe Tupabupanqui. La guerra fue larga y sangrienta. Con grandes esfuerzos, los incas avanzaron por Paramonga y Santa. No pudieron doblegar la resistencia del enemigo. El príncipe inca pidió más refuerzos, que le llegaron en número de 20.000 soldados, El Gran Chimú, que era Minchancama, viendo que era imposible resistir más y presionado por sus propios súbditos, se rindió, sometiéndose en vasallaje a los incas. La conquista inca debió ocurrir hacia 1470. Los incas trasladaron al Cusco los tesoros del Gran Chimú, así como los sobresalientes orfebres chimúes, para que adornaran el Coricancha o el Templo del Sol. Décadas después, cuando Huayna Capa, que estaba en Quito, estalló una rebelión y Chan Chan fue incendiada. Sus canales fueron destruidos. La familia real, encabezada por su nieto Huaman Chumo, fue desterrada. Tras esto, la mayoría de su gente la abandonó y la población se redujo a 5 o 10.000 habitantes. Cuando los españoles llegaron en 1434, todo era una sombra de su pasado. Tras esto, la mayoría de su gente la abandonó y la población se redujo a 5 o 10.000 habitantes.